Este año las sillas y el sillón se convierten en butaca. Disfruta de la fiesta provincial del teatro. Teatrina 2020. La escena en tu casa. Viví la fiesta provincial del teatro del 17 al 20 de diciembre. Conoce la programación y disfruta de las obras en teatrina.com.ar Compra el acceso a las funciones en tuentrada.com